Saben que sí, tengo voz. Pero bueno, hoy por hoy, gracias por acompañarme, no me chiflen. Si me chiflen, digan. Porque he bajado 13 kilos para todos ustedes. En fin, yo sé que ustedes cantan bien bonito, porque son de Michoacán. Y sé que es la cuna del talento y la cultura de este país. ¿Sí o no? Así que bueno, yo le pido a Dios que me permita volver, volver, volver con todo el sistema. Yo quiero darles la bienvenida a la señora Blanca Bunguía, mamá de Rodrigo. Mi hijo se llama Rodrigo, igual que su hijo. Y gracias por estar esta noche aquí conmigo. Y a la señora María Alcántara, mamá de Yamilé, compañera mía. Que hoy está aquí con todos ustedes. Un abrazo y un beso a todos ustedes, y sobre todo a ustedes. Yo serí en... Sé que tendrás que volver. Yo serí en Cristo. Y volver, y volver, y volver, y volver. A tus brazos, otra vez. ¿Cómo? Chicos, no, 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 no. ¡Y volver, y volver, y volver, y volver. Sí, señor.